Bienvenidos a nuestro cine. Un nuevo ciclo de La Voz de San Justo, donde te vamos a presentar películas, documentales, animación, series, todas producciones cordobesas. Audiovisual cordobés, hecho acá, por gente de acá, con historias de acá. Y en nuestra. En el capítulo de hoy, Sociales. Muchas cosas pueden pasar en poco tiempo. Muchas cosas pueden pasar también en pocas cosas. Sociales es una muestra de eso. Un cortometraje con una narración extremadamente simple. Un joven cineasta se gana la vida filmando eventos. Este joven va a la productora de su jefe instalada en un garage. Mate va, mate viene, van revisando un trabajo que tienen que entregar. En el medio le va mechando al empleado distintas cuestiones de índole laboral. Mejoras salariales y pagos en forma. Sin dudas, 19 minutos que alcanzan para hacer una verdadera tesis de la tensión dramática. Nuestra recomendada de la semana.